Buenas tardes a todos, seguidores. Estoy un poquito ronco, ¿vale? Porque he subido del sur. Estaba en el viaje, ha sido duro, muy duro, muy duro, ¿vale? Muy duro, pero no hemos tenido ningún frecance en el camino, ¿vale? Me siento muy orgulloso de que la gente que coge pájaros repite y repite. Les gusta, les gusta la canción. Para mí es un premio, ¿no? Es un orgullo, ¿no? He tenido un fallo que se han quedado dos personas sin pájaros en la cabeza. En la cabeza hay como no hay MRV. Pues les pido disculpas a los dos. Uno Juan y el otro Antonio. Las prisas y las prisas y las palisas y la cabeza. Entonces, estoy muy contento, estoy muy contento, ¿vale? Porque en la provincia de Córdoba y Jaén, en Andalucía, se habrán quedado 100 parejas o más de 100 parejas de timbrado original, lo cual quiere decir que vamos a tener en un futuro o van a tener en un futuro pájaros original, ¿vale? La gente está muy enamorada del pájaro mío. La canción es dulce, es una canción muy bien hecha, muy perfecta, ¿vale? Los enlaces son muy bonitos. La gente... Los clientes me cogen una y otra y otra y otra y no se cansan de coger pájaros porque les gustan, ¿no? Son muy buenos pájaros. Pero la verdad es que... Me fui ayer por la mañana. Ayer por la mañana y he llegado ahora mismo. Me habré metido dos mil kilómetros. Dos mil kilómetros, ¿vale? Es duro, no duro. Dentro de los tres días, cuando recupere, tengo que ir a Celona. Llevo una pareja también. De lo poquito ya queda poco. No hay pájaros para toda la gente, ya lo siento. No hay para todos. La gente parece que le ha dado... Que han vuelto, han vuelto al pájaro antiguo, ¿vale? Han vuelto. Unas bellas personas, los andaluces, no porque yo soy andaluz. Habrá también gente mala, ¿vale? Pero un abrazo para todos los... La gente de Andalucía. Y para todos los seguidores, ¿vale? Pero la gente del sur, la verdad es que es una gente muy... Muy campichana, ¿vale? Y en el norte también hay gente buena, ¿vale? Entonces... Pues... Ha sido una peliza grande también. Por... Como ha sido el puente de Semana Santa... Pues ha sido... Ha sido duro, 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 duro. Eh... No he parado, ¿vale? No he parado, no he parado. Paré dos horas... En un hotel y me senté. Había la habitación, me ubicaba aquí yo. Me senté en la cama, me volví a poner la ropa... Y me bajé para el sur. Digo, ¿qué hago en el hotel aquí sentado? Si no me voy a dormir. Con tantas preocupaciones que tengo. He llegado. He llegado muy cansado, muy cansado. Pero hay que... Hay que cumplir con la gente, ¿vale? Hay que cumplir. Hay que ser formal, ¿vale? Yo le he fallado a Juan. No le he fallado. La cabeza, falla la cabeza. Y ahora un pájaro para maestría. Y otro a Antonio. Pero la verdad que no sé ni qué ha pasado. Ya miraré. A ver si que los pájaros se han quedado en algún sitio... O no sé, o estarán por ahí metidos. Yo lo miraré más despacio. Pues el tema... El tema de nave de MRV... Pues es una mierda. Es una mierda porque... Aún no quedan que hacer cinco viajes más. Otra a Portugal. Le estoy cogiendo a la carretera. Le tengo pánico. 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 Una pareja. Tengo que llevar... A la carretera. A la carretera. Una pareja. Dos. Tengo que llevar a... No, ya... No hay para todos pájaros. No hay para todos. No hay pájaros para todos. Y... Y... Y es duro, señores. Es duro el viaje. Es duro, señores. Es duro. Es duro. Es duro. Cuando no salga alguna gente a transporte. O me rube a dar voz. He reventado a un motore. He reventado a un motore. He reventado a un coche. Me reventa. Yo... Y... Y... Y yo... Aún... Aún... Me puedo dar por contento que... Que le gustan a la gente los pájaros. Le gustan, la verdad, que son pájaros. Tienen una canción dulce, muy bonita. Muy bien organizada, cada nota en su sitio. Que está hecha a gusto mío. Me ha llevado muchos años, muchos. Toda una vida. Y son... Como ruiseñores. Enganchan las notas. Las enganchas las sueltan con una dulzura. Los enlaces. Tenía que haber una casilla para enlaces. ¿Por qué pájaros? Hay pájaros. A lo mejor pueden tener 92 puntos. Pero... Montan las notas. Tienen buenas notas, pero las montan. No está organizada la canción. Organizada. ¿Qué he visto, pájaros? ¿Campeones? ¿Qué he visto, pájaros? Campeones. Montan las notas una encima de otra. Hay que intentar... Esas notas, esos pájaros son buenos, pero no están con la canción formada. ¿Cómo se forma la canción? Pues... Con mucho cuidado y muchos años, ¿vale? Y seleccionando hasta que la canción que tenemos, los enlaces sean buenos. ¿Qué pasa? Porque de mis pájaros te puede dar un cascabelazo, un profundazo, pero te lo está dando todo, digamos, pisado. Que se dice. Te está pisando una nota, te pisa encima de otra. Tiene que ser, entre nota y nota, una dulzura al soltarla. Que es lo que le gusta a la gente de mis pájaros. Son dulces como los ruiseñores. Cuando sueltan una nota y cogen otra, uno es mejor, otro es peor. Pero tienen una dulzura en los giros, lo bien organizada que está la canción. Es muy difícil sacar pájaros con los cascabeles que tengo yo, completos. Y con los timbres tan marcados con las R. No es fácil, es difícil, ¿vale? Porque me ha costado toda una vida entera. Este año han sido los mejores pájaros de toda la carrera mía, ¿no? No sé si a lo mejor será la última carrera. Pero, eh... Sabía, sabía, yo sé lo que... Yo metí un pájaro con una gallina. Un pájaro con una pájara. Y sé lo que va a salir de ahí. Sé lo que sale. No es echar flores, la gente repite. Hay gente que tiene hasta 15 parejas, 20 parejas. Jaén, este año, jaén córdoba. Sí, la que ya se les da bien. Va a pasar el que he sembrado Andalucía con el tiempo. Que ahora está en el centro de España. Pues Jaén tiene... Vamos, yo por lo menos he sembrado unas 80 o 100 parejas. Buenas. Buenas. Como todo lo que tengo, ¿vale? Buenas. Va a sacar pájaros todos buenos de primera. Este año, jaén va a estar arriba... Va a estar arriba. Arriba de esto, ¿vale? Si los jueces son justos y lo hacen bien, jaén... No creo que dejen un premio que se escape para acá, para Madrid. No creo que se escape ninguno. Si lo hacen, el concurso viene cuiteado correctamente, ¿vale? Si lo hacen sin rumbo, pues no es concurso, ¿vale? Yo este año, si estoy bien, si estoy bien, me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo ver los resultados, los resultados de los pájaros de Jaén, Córdoba, Jaén, Montoro. Este año va de un caché altísimo. He sembrado 100 parejas, 100 parejas de tembrado de los mejores que he tenido en toda mi vida, ¿vale? Pájaros con R2, R3, R1, va a haber pájaros de muchas las cabezas, va a haber pájaros de muy buenos pibres, va a haber muy buenos pájaros, muy buenos, ¿vale? Bueno, el concurso es el que tiene en este... Belchi, creo que se llama Belchi, o Belchi, que no lo sabía. Que me lo dijo un chico, que no sabía que era el concurso del pájaro clásico en Andalucía. Belchi, o Belchi, que me parece, bueno, Jaén, para que no entendamos, Jaén, va a haber este año pájaros. Sí, abertos como todo. Primero hay que criarlos, y luego hay que concursarlos. Porque la cría se puede dar mal, y sacas cuatro pájaros. A los que llevamos muchos años, la dominamos a la cría. Bueno, estos son todos criadores de pájaros, de gilero, y de... Vamos a ser profesionales, algunos juez de gilero. Lo que pasa es que como está el tema del silvestre, digamos, como está, pues, se han pasado al timbrado, vamos, que tienen oído, ¿vale? Y criar, pues, me imagino, que si crian, gilero, más fácil son los canarios. Pero bueno, los canarios son muy, también, cualquier morrina que entra, cualquier cosita, cualquier cosillo, cualquier cosita, hongos cándidas. A los siete, ocho días empiezan a morir los pollos, a morir, a morir. Y hasta agosto no sacas, a lo mejor, el pincho, veinte pájaros, a lo mejor. Bueno, pues, bueno, señores, ha sido un placer el estar reunido con mi gente de Andalucía, de San Tierra. He estado con dos bellas personas. Han repetido cinco veces o seis, o sea, que no han gustado los pájaros. Y son los dos encantadores, ¿vale? Dos personas mayores y a la gente seria, ¿vale? Hay gente seria, mayor. Y he cometido el fallo. He cometido el fallo, pues, que no... Pues, que no sé qué ha pasado. La verdad es que estoy viendo un pájaro aquí encima y yo creo que es el pájaro ese el que me tiene que llevar. No he hecho más que llegar, pero tampoco estoy muy seguro. Entonces, señores, a esa mañana salgo para Barcelona, ¿vale? Voy a descansar, me voy a acostar un poco. Estoy un poquito mal y yo, bastante, vamos a reventar. No mal, yo estoy reventado. Un abrazo para todos mis servidores. Un abrazo para toda la gente que me está cogiendo pájaros. Y a los que no les podía llevar los pájaros. Les he pedido disculpas, venía conduciendo, no puedo estar con el teléfono. ¿Por qué me puedo quedar otro porrazo por ahí? Les pido disculpas. Es más, pensaba que iban en el coche los pájaros. Uno sí que iba, el otro no. Pero, la verdad, que se me tenía que meter a esta zafra y ya, y con el coche pequeño te mata. Te muere en la carretera. Vamos, que te mueres. Te pega un porra porque te han matado. Luego, todo el día de lluvia, región de lluvia, me fui ayer mañana y me engañé hasta ahora mismo y no he llegado. Bueno, un abrazo para todos y muchísimas gracias a toda la gente que está adquiriendo pájaros. No se va a arrepentir del dinero que se gastaba. Lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar porque, aunque no es el tiempo ahora del canto bonito, yo me siento satisfecho. Cuando me dicen que están contentos, me siento muy satisfecho. es el tiempo de la primavera, ¿vale? Es el pelo. Hay que tenerlo en cuenta. En el pelo los pájaros están más revolucionados. A lo mejor una semana están más con unas notas, otras semanas con otras. O sea, que dejaría. Vale, que ya no puedo hablar. Me duele mucho la cabeza. Seguidores, un abrazo para todos y hasta el próximo video.